Juanita Fernández Traigo en el agua del alma camalotes del conventos Y el sol largó mariposas doradas sobre los cerros Aún me quedan algunas dormidas sobre los sueños Aún me quedan algunas dormidas sobre los sueños La luna nueva colgó las estrellas en el viento Alguien cantaba una copla por el horizonte lejos Juanita Fernández no sabes que dulce estaba tu melo La noche salió a pasear Y la tuve entre mis dedos Los grillos allá en el monte Al silencio le hacen flecos Los grillos allá en el monte Al silencio le hacen flecos Blancos botes se encaminan Navegando en alto cielo Y el alma viene descalza A bañarse en el conventos Y el alma viene descalza A bañarse en el conventos La luna nueva colgó Las estrellas en el viento Alguien cantaba una copla Por el horizonte lejos Juanita Fernández no sabes Que dulce estaba tu melo La luna nueva colgó Gracias por ver el video